Las super estrellas de War son profesionales, por favor no intentes hacer esto en casa. Y volvemos a la acción aquí en War Super Lucha con tremenda pelea, adrenalina pura en esta Extreme Cop. La acción ha sido curiosa, la acción ha sido rápida. X-Mash tratando de hacer un super lucha. Flex a Hades, pero no, Pain Master lo convenció para tratar de hacer otra movida. Mira eso, pero Thunder Kid está introduciendo la escalinata dentro del ring. Mira eso, terrible. Estamos viendo la repetición de algunos de los movimientos durante el corte comercial. Mira ese muscle buster de parte de X-Mash y un jackhammer de parte de Hades. Ligera voladora de Thunder Kid y un sidiazo de Pain Master. Realmente sensacional la acción aquí en el Extreme Cop Challenge. La verdad que la acción ha estado totalmente fuera de sí con estos caballeros. Quieren ganar ese título de Extreme Cop, pero sin duda alguna X-Mash va a ser el ganador. Mira cómo se coge la garganta como diciendo, ¡ay, te voy a dar porque voy a ganar! Y si lo han cogido a YSK como hijo le están dando, es uno de los que más castigo ha recibido durante toda la pelea. Se han muerto de acuerdo, parece a todos los luchadores el castigarlo a él. ¿Pero qué está planeando Thunder Kid? Está en la tercera cuerda, no le voy a creer. No puedo creer esto. Mira eso, tremendo topetazo y se hizo daño también. Thunder Kid tratando de lastimar a YSK. Movimientos riesgosos, movimientos de mucho peligro, pero bueno, la acción sigue aquí. Mira ese otro sillazo también de Hades, pero mira el que se aprovecha es... Muy bien. Smash para el contrario y no salva a Hades también. Estuvo cerca, estuvo cerca de Smash de ser el primer campeón de Extreme. ¿Usted sabe por qué todo el mundo le está cayendo a golpes a YSK y prácticamente no lo dejan hacer absolutamente nada? ¿Qué será? ¿No lo deja patinar en su pista aquí? Nadie ha aprendido a patinar como YSK y esa es la envidia de estos caballeros aquí, eso es lo que a mí me huele. Pero mi amigo, esa es la especialidad de YSK. ¿Usted no piensa que él debe guardarse sus secretos en el suelo? Bueno, vamos a la acción, vemos ahí a Smash prácticamente dominando y yo creo, sin duda alguna, el caballero va a ser el nuevo campeón extremo. Yo todavía le pongo mi fe, le pongo mi fe a Bain Master porque es el más experimentado de los cinco luchadores que está dentro de Brink en este momento. Y para afuera contigo... Cuidado, cuidado que está por aquí, está por aquí Pocho, cuidado que no me gusta lo que está haciendo Funder Kit. No sé si nos va a agredir también a nosotros. Cuidado, tremendos golpes que le da ahí en la cabeza. Con la tapa del tacho de basura lo ha coronado Hades en la cabeza varias veces. Mira, Bain Master preparando un suplex rapidísimo. No, no tiene reacción en YSK, la veo muy difícil con él en este momento. Y ahora que se prepara a hacer Bain Master también, un Moon Sword será posible. Cuando estamos viendo aquí, Exit Smash, mira esa bala de cañón haciendo doble conectada contra los luchadores para afuera. Mientras dentro del ring, Bain Master se lleva la victoria. Así es señor, uno, dos y tres. ¡Nuevo! Se acaba de levantar YSK, qué resistencia es este muchacho. Con el último suspiro que le queda a YSK, pues ha sacado avante en este momento de Bain Master, dominio de Bain Master ante YSK. Thunder Kit también está por ahí, mientras tanto, tremenda maniobra de Smash fuera del ring que prácticamente ha dejado soñado aquí cerca de nosotros a Hades. Así hay un par de luchadores incapacitados frente a nosotros. Eso se puede aprovechar mientras tanto Bain Master que lo tiene prácticamente dominado a YSK. Pero no, se está acercando ahí Thunder Kit. Pero no, patado la bala contigo, para afuera, no me estorbe, dice Bain Master. Esta pelea es mía, señala la victoria en este momento con su llave final. Pero no, mira, YSK lo van a revertir, uno, dos, tres. ¡Se lleva la Copa Extreme, YSK! ¡Sensacional! Primer campeón Extreme aquí en World Revolution The Beginning. Bueno, YSK, no detuvo YSK, pero YSK ha sido el ganador. Y obviamente, ninguno de los luchadores está contento con el triunfo del caballero. Pero escúchala, fanaticado, Juan Carlos, mira, todo el mundo está contento con YSK. El favorito sentimental del público definitivamente, luego de recibir tanto castigo, no fue ni con su vida para celebrar el hombre porque ha recibido cualquier cantidad de golpes y el árbitro figurante, que ese es amigo suyo, yo creo que se quiere llevar la Copa o se la va a entregar a ese señor. Bueno, nos la quitó aquí de cerca de nosotros, le va a entregar a YSK. Un luchador que le encantan los deportes extremos y ahora que está en World, está demostrando que quiere ser el mejor en toda acción que él haga aquí dentro del ring. ¡Qué debut! ¡Qué debut más espectacular para YSK! Se ha ganado a la fanaticada definitivamente. Mira eso, hermosa, hermosa la Copa Extrema de World. Los otros luchadores no saben qué hacer. No se explican qué es lo que ha pasado, cómo es que han castigado tanto a este señor. Y aquí tenemos la repetición de cómo ocurrió esto. Cuando se ha prestado a aplicar a YSK, revierte YSK y se lleva a la victoria para el primer campeonato. Y recuerden, Juan Juan y fanáticos de la lucha libre, visitar nuestra página www.world.esk, donde encontrarás toda la programación referente a la lucha libre. En este momento de la sensual, la super sexy enfermera Patti Dolores, que me estaba posible montarlo, la taquicardia, el merengue, el merengue, el merengue, no sé qué es lo que tengo, pero mira esa enfermera que entra con los super medics a esta primera pelea clasificatoria para la finalísima, buscando los nuevos campeones de pareja de World. Estoy sin palabras, Pocho. O sea, no puedo hablar en este momento. Qué sensual que es esta enfermera. Me está cogiendo la altura de Guayaquil. El calor de Quito me está cogiendo todo. Absolutamente todo en este momento. Porque la verdad que esta enfermera es sensacional y ya tengo qué preciosos que son esos cinturones en pareja que tenemos ahí. Como tú bien decías, la primera pelea clasificatoria para este título. Más adelante tendremos la segunda pelea clasificatoria. Sin embargo, como te decía, después del evento, tengo una cita con la enfermera allá en backstage, amigo. No me digas, ¿le va a tomar la temperatura? Completamente. Qué bien, qué bien. Los felicito, mi estimado Juan Carlos. En este momento tenemos la entrada del Cuervo, el luchador misterioso, que va a ser pareja con uno de los luchadores legendarios de Puerto Rico, el Chicano. Puerto Rico y Ecuador se unen para buscar el campeonato de pareja de World. Así es, vemos al místico, al misterioso, al de pocas palabras, Cuervo. Pero antes, el Chicano nos deleitó con una de sus canciones. Veamos cómo fue esto. Veamos y escuchemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!